Amigos de Noticias RCN, este es territorio colombiano, esta es la situación que se vive hasta ahora. La Policía Nacional ha decidido cerrar el paso porque la Guardia Nacional Bolivariana tiene cerrado el paso hacia Venezuela para que no se aglomeren tantas personas en el puente internacional. La Policía Nacional ha decidido colocar unas vallas para evitar que sigan transitándose el puente porque está cerrado el puente hacia Venezuela por decisión de la Guardia Nacional Venezolana y esta es la situación que se vive hasta ahora, pues para que no se aglomeren allá en el puente la Policía Nacional ha decidido cerrar este paso aquí para que no sigan los venezolanos y colombianos que quieren ingresar a Venezuela. Reiteramos, está cerrado el ingreso a Venezuela por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela y lo que hace la Policía Nacional en este momento es colocar unas vallas para evitar que se aglomeren tantas personas en el puente internacional. Seguiremos informando. Carlos Arturo Albino, Noticias RCN.